la que cantaba una perra yo creo pero cantaba horrible una loba audeaba no, era la carvajala yo creo que cantaba hola que tal amigos de Inshock mi nombre es Jorge Carvajal y estamos felices de estar transmitiendo completamente en vivo el día de hoy a través del canal de youtube pa perra yo, obviamente yo yo y tu y estoy acompañado como pueden ver de Felipe Cruz muy bien New York muchas gracias este martesito rico y a gusto muy a gusto verdad está calurosito, rico está sabroso no está así de ese calor que te quema bochornoso no, pero está fuerte pero prefiero a esos fríos que traíamos ya para que ya no los aguantaba la verdad, pues mira estando chavos no pasa nada pero ya para nuestras edades ya no es tan sencillo no, yo prefiero ya el mar estar ahorita bronceándome marcándome la tanga pues eso eso está bien con doble hilo oye deberías de usar tangas de esas de las que vendía Alina Hernández ¿te acuerdas? ah que eran de piedrita de piedritas y monedas y no sé qué tanto ni ese negocio le funcionó a la pobre no, creo que ya no nomás vendió dos ¿a qué se descarra tú? pues que canta dice ay bueno, eso siempre ha dicho pero la pobre ¿cuál cantaba? muñeca ¿qué? no, las chicas feas ah, eran varias yo pensé que era una cantaba las chicas feas fíjate que Alina es linda yo una vez la fui a entrevistar a su departamento allá por por Avenida Toluca no sé si todavía vivía pero por allá vivía departamentito este chiquito pero bastante lindo y y y ella muy muy nice muy buena anfitriona muy linda muy agradable muy platicona muy chismosa muy argüendera sacaba el chisme bien a gusto no sé ay digo la verdad es que también si nos ponemos a escarbarle también pasó a ser víctima aunque llámale como le llames pues nada más niñita nada más imagina a tu esposa pero ahí fue víctima de la mamá yo creo de los dos de la mamá de la mamá de los tres de la señora tenía trece años ¿no? oye ¿cómo crees? ¿quién sabe el otro qué les daba o qué les decía? ¿por qué les daba? ahorita vamos a platicar de eso también vamos a hablar de Claudia de casa vamos a hablar de Yolanda Andrade de Pati Chapoy bueno y como pues fíjense no sé si decir esta palabra pero pues así le ponen tú tú has visto cuando ponen el hashtag en el twitter que es martes de tetas no pues hoy tenemos martes de tetas a ver empiézale y sigo yo no van a ver lo que les voy a enseñar el día de hoy oigan saluditos a Blanca Granados que fue la primerita que se conectó aquí en Papé Rayo saludos Blanca Mónica Rodríguez Inés Di Muñecones dice ¿cómo están? hola Inés Di muchas gracias María a María a eh Daddy Juárez María Rodríguez Cari Mora Cari saluditos también te mando besos dicen que que están en tu grupo de Facebook ya ves que ya te hicieron un club de fans sí 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 ayer me di cuenta que este Héctor Romero que también pertenece al grupo de VIP de NSHOC VIP este ya hizo un grupo ¿no? para el Philip y te lo agradezco mucho mi querido Héctor ¿y ya te uniste o no? también a Cari ya estoy ahí yo también no pero espérate ya les mandé solicitud ya les mandé solicitud porque no me han aceptado todavía ah no a lo mejor es para otro Philip ya estamos tú y yo metidos está en revisión mío me mandes tu INE a ver si eres el bueno no van a checar mi perfil a ver si no es agresivo y entonces ya entro si no ay sí Philip a lo mejor era para otro Philip pues yo creo o a lo mejor era para la Gilbertona no espérate a lo mejor era para Don Perico más fácil no dudes que tenga más Juan más fácil a mi señor padre Maritas Creaciones muchas gracias Maritas Creaciones te mando besitos Pérez Pérez también desde Chicago Gerardo Esquivel también desde Chicago mira cuántas en Chicago y qué edad de Chicago dice Steve SG ¿qué saben del caso Memo Aponte pedófilo? dice puerco chamaco The one and the only Apolo víctimas de los papás y del pedófilo de Andrade pues sí obviamente ¿qué le hacen a todos los papás? es lo que ya les habíamos platicado alguna vez es una forma de combinación perfecta combinación pero podía ser dinero o todo es que mira fue dinero ambición ganas de las niñas de ser artista y el animalón pues no te acuerdas pues todo lo que dice ah bueno lo que dice pero pues no yo nunca vi nada entonces no sé a mí me lo contó una muy buena fuente ah ya la Cristal ¿quién más? ay Lelo pues ¿quién más? yo nunca te dije eso que la Cristal la pobre otra pues sí fue la esposa yo qué ella no fue esposa ah no fue esposa sí fue esposa no vivió con él pero no fue su esposa sí fue esposa no la pobre apenas salió hace como año creo y quieres que la esposa bueno vivió él con ella más bien en la en el departamento de de Cristal ah bueno pero sí para darle vuelta con todo lo que tenía pero sí se conocieron acá más en el rollo íntimo ah pues fueron pareja ahí está entonces pues ¿quién más te puedo haber contado? sí fueron pareja yo nunca y cuando estaba en la cárcel Sergio le hablaba a la Cristal para hacerle encarguito de ve y dile a no sé quién que me llame ve a tal y dile que venga a verme sí yo le decía pero ¿cómo tú vas a ir de Lela? le dije pues si no todo lo que te hizo ay pero Sergio tiene lo suyo tú no te apures la viste ¿la viste quién fue entonces? ay mira como no miento no miento acuérdate bueno lo que sí me dijo la Cristal cuando yo le dije pero ¿qué le? bueno obviamente te le dije pero ¿qué le viste? pues yo no le vi nada bueno que ¿cómo te convenció? pues le dije a la Cristal y me dijo mira nosotros los cantantes o los artistas que nos dedicamos este somos muy sensibles Luna entonces Sergio es artista y es un verdadero artista hay que reconocerlo eso es indiscutible eso que ni qué me dijo entonces él sabía cómo enamorar y cómo provocar a una mujer y una mujer del grupo de nosotras ¿no? dice entonces a nosotras nos llegaba por el mundo por el mundo musical digámoslo así ¿no? por el ruido dice que por ejemplo a ella la invitaba a salir y lejos de llevarla a un restaurante a un antro o así la llevaba a alguna de sus casas donde tenía un piano de cola precioso con flores todo muy decorado y entonces ahí le invitaba algo de tomar muy romántico muy a gusto y se ponía a tocar y entonces les decía esta lo compuse pensando exclusivamente en ti una tarde de verano no sé qué la Cristal vino a mi mente y escucha escucha lo que salió y así y empezaba no pues las otras volaban y entonces ya ahí empezaba el romántico y todo y después que ahí encima del piano y un animalón ah pero si te dijo lo que ay pues yo le pregunté que parecía la cola del piano sí de hecho el piano se quedó sin cola entonces dice no pues también hay que reconocer le digo por un lado era bien puerco por el otro tenía lo suyo y pues todas perdidas de amor por Sergio pero todas todas no pero ahorita te voy a contar de una que ahora resulta que es un apestoso geriondo que no lo tolera ahora ahora ahorita vamos a platicar de que me termina que ya nada más en el chisme y me he saludado Patricia Ortega Jackie Moss Stealth SG Pérez 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 Enriqueta Mata también saludos muchas gracias gracias para Gionpiro muchas gracias ¿quién es Gionpiro? se llama Gionpiro es el Gionpiro no aquí que dice Gionpiro ahí está para Gionpiro saludos María de los Ángeles de la Cruz Ruiz dice hola hermanas saludos Renata Rojo saluden hermanas perrunas Leti Nena dice hola abrazos hoy estoy muy triste pero ustedes me alegran los amo muchas gracias Leti ponte contenta aunque sea un ratito pero no todo el día hay para que estar triste mira da el mismo trabajo estar triste que estar este contento pues mejor contento para que nos complicamos la vida no es cierto ahora tú estás viendo que las borrachas se dan en la fecha no te estoy diciendo un tequila en ningún momento dije tómate la botella mira vete al gym como yo filipemos el guirio hijo mire bueno hasta acá llegan los tacos de canasta ni digas la desventaja tuya es que el taco de ojo es diferente porque porque mira es mujer ¿verdad? o es hermana si no 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 es leti es mujer bueno pues habrá Dios bueno si no tienes antena es punto menos te voy a decir por qué porque llegas al gym ok en pants así o en short seat o en leggings como tú quieras llegar al gym llega empieza se trepa ahí en la caminadora y empieza así y todo y empieza a saber ¿no? y que va llegando que el musculoso y que va el que va en short y el que va en playera así de que se ven sus sus brazotes así bien fuertes y el que llega bien peludo y ahí está ¿no? y uno así tipo Fernand dices ay ese creo ni se alcanza a ver cuando llega si no es por las muletas oye cuando toca cuando toca la puerta brinca como la productora en la ópera está así bueno entonces ya una y está en la en la caminadora ¿no? y estás así igual ya está al otro lado y después resulta que que el velludo se fue atrás de ti justamente porque él se fue a la escaladora ¿no? y entonces tú como no alcanzas a voltear como Diana Golden el exorcista entonces paras tantito pones una pausa y te bajas supuestamente a amarrarte la aguja y ya volteas ¿no? ay Dios mío así entonces te tienes que pasar toda la hora ahí en el gimnasio o sea nada más checando la ujeta no más bien no en el caso de la mujer pues sí nada más así en el caso mío que no es por darles a decir pero en que tenga cuatro centímetros de antena me sirven de algo ¿por qué? porque resulta que veo que el peludo ya va para bañarse cambiarse irse hasta su trabajo y entonces yo paro rápido la caminadora y digo ya terminé vámonos y ahí voy aunque hayas empezado apenas y resulta que nos tenemos que meter al mismo baño ahí está la maña ahí está la maña el peludo y luego el fuerte y luego el otro este resulta con que van al vapor ay yo digo ay me tengo que abrir los poros y voy al vapor oye llegan con el pelo así como Dios manda y yo así entonces lo que hago ya en el vapor cruzo la pierna en varonil sobre todo sobre todo y ahí está imagínate con la pierna cruzada y sus abanicos de lo comía que llevó ese día en varonil dice no y el brochezazo aquí encuerada y con brochezazo usted lleva ya de una vez el parche de Catalina acril pues ya para que nos esperamos y no se dan cuenta que uso parche no lleven otro lado el parche no y luego ya en el de 4 centímetros y luego ya si el bueno se puso allá del otro lado justo porque tengo también mala suerte porque yo me siento aquí en la derecha pues se van y se aplastan en la izquierda ay no entonces yo yo ya después de un ratito me hago me hago me hago y me paro y empiezo a echarme aire como que aquí está muy caliente el vapor y me voy al otro lado ay es que aquí ya hace muchísimo calor está muy caliente allá el vapor si 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 es la ventaja de tener antena así que hay que encontrarle a todo el lado el lado el lado positivo si claro si 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 estoy de acuerdo contigo bueno a ver otro salud mira está también por aquí Antonieta Castañeda muchas gracias 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 Antonieta Fer Reyes dice llegando apenas no 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 mi Fer bienvenido Concepción Olvera también dice saludos cámbiate la camisa Philip por qué que tiene ah porque dios es que le cayó claras mira negra negra así está miren aquí traigo el ay perra ay mira si mira si haces la cabeza así eres Amanda Miguel si la pones así eres loco mía y si la pongo así pues soy una jarocha cualquiera o la pantoja Marilín M dice a Lucero si le sirvió el Andrade o no que bueno tú que crees hermana a Gigi que dice ay Gigi a eso llegas al gym que bárbaro dice no pero vean que cuerpazo agarrado si Filip aunque lo dude no que bueno feliz sigue yendo felicidades sigue pagando la membresía Mar Rodríguez dice hola por favor salúdenme hola Mar Becky Maravilla también muchísimas gracias por conectarte Ana Cruz hola los amo Julio Fuentes también chicas dice ya las extrañaba quien más está por aquí se va se va Lolita Zamorano te mandamos besos Lolita Julio Fuentes ya se fue lo que decía Julio pero te mandamos saludos también anda por aquí Hilda Hilda Galaf muchas gracias Bet hoy anda Bet nuevamente también con nosotros ahora sí Bet Betcito Luis Covarrubias Carmen Rodríguez Matilde Loya gracias F Revilla gracias también por estar aquí y también anda Alejandro Fosco dice hola a Beatriz y está Lupe Garcias muchas gracias muchas gracias mucha gente nueva y muchas gracias oiga pues hoy es día en que sale TV Notas ¿quién? Maya Maya te mandamos besos a Maya a Maya a Maya ella es colombiana Maya Maya es la que nos escribe siempre en Bogotá su cumpleaños su cumpleaños vamos a Bogotá vamos a Cartagena no tengo que ir a Bogotá a ver a la Virgen de Monserrate le debo ahí un una visitadita mira no pues ya estás pues ya vámonos mira TV Notas anda pues que viene de veras puras quemadas mira su nota fuerte dice mamá al final a Juliancito lo agarran con droga y Maribel da la cara pagando 600 mil pesos por su libertad y silencio porque dicen que el 12 de febrero Julián salió ahí en el Pedregal ves que ellos viven en el Pedregal y que salió de Chupirula ahí con dos amigos a un bar de ahí mismo del Pedregal que ahí estuvieron tomando y todo el rollo y demás salieron ya bien borrachitos y que agarraron por una de las calles de la colonia y fueron y se estamparon de frente contra un jet ellos iban en un BMW entonces que chocaron entonces que llegaron las patrullas y resulta mira la la greña vele las colas que trae fuerza la chilindrina ahora ¿por qué no lo pudiste lo peiné pero pues es que con el este que traemos el abanico ya de plano le hubieras puesto unas bolitas aquí unos moñitos mira ya mejor se me dejó la la chili bueno el caso es de que llegaron los policías y todo y que el chamaco obviamente luego luego le habló a la mamá y ahí fue la mamá y fue Marco Chacón dice y que entonces este que la mamá empezó a repartir dinerito que para que no hicieran escándalo no dijeran nada no sé qué porque aparte se los tenían que llevar por el ruido de la droga porque traían cinco gramos de bolsitas o sea cinco bolsitas de a gramo más bien y este entonces ya por eso les tocaba MP y seguramente vote entonces que al final Maribel guardia soltó seiscientos mil pesos y después tuvo que ir al hospital a llevar a uno de los amigos que fue el que se llevó el trancazo más fuerte eso es lo que lo que dice la revista ya salió Juliáncito ya dijo que no era cierto a que no le gusta que le digan Juliáncito por cierto perdón Julián ah mira ya salió Julián ya es todo un señor no desde hace mucho tiempo así me dijo me puso en mi lugar no soy Juliáncito soy Julián pues ya te conocí siendo Juliáncito yo que culpa tengo no entonces miren subió una foto con su chiquillo y dice yo aquí muy feliz muy feliz con mi hijo viendo películas de estudio que ese será Ghibli mientras la gente desesperada miente para vender sean felices y la subió justo ves que ves que te venotas saca a las 12 de la noche su portada pues a las 12 uno puso esto ya lo tenía preparado ya estaba lista ahí está la foto que subió que se ve como muy sanito y muy contentito ahí con el hijo ojalá no ojalá obviamente y después también puso por lo menos etiquétenme no dejen de inventar notas y sean felices ahora eso dice Juliáncito pero por otro lado también hay que ser honesto este chamaco fíjate que que a mí me cae bien lo que sea de cada quien una velofía entrevista a Taxco porque hizo su primer videoclip cuando empezó en el ruido de la música allá en en Julián Tla lo hizo hizo cosas en Julián Tla pero pero la mayor parte en el centro de Taxco donde está la catedral ahí estuvo estuvo filmando y ahí llegamos de madre ardiendo y ahí estuvimos con él todo bien ahí fue donde en la entrevista le digo oye Juliáncito no me llamo Juliáncito me llamo Julián y dije ay bueno luego lo voy a echar a hablar bueno es Julián y entonces se portó súper nice él y muy y muy este muy de ser muy cooperativo y muy trabajador y muy profesional todo el día estuvo filmando o grabando pues muy muy bien ¿no? al que vi de Cusco con una de las de las coristas que andaba ahí fue a Marco Chacón el marido de Maribel no me acuerdo si era no 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 era la corista era la que salía de una de las modelos del video ajá entonces este de hecho ahí ahí no se le despegaba la chamaquita muy bonita la chiquilla pero además jovencita unos 22 años yo creo que tendría la chiquilla muy 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 linda y era de allá de 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 Taxco también bueno pues resulta con que con que no se le despegaba y no se le despegaba Marco Chacón toda la tarde en lugar de cuidar a Julián andaba cuidando a la chamaca y obviamente no estaba Maribel ahí no no estaba Maribel porque él iba como manager seguro bueno pues el caso es así muy bien el chamaco pero nos llegó mucha información constantemente te acuerdas que una vez contamos que este era muy agresivo y que varias veces fue a dar al hospital Los Ángeles por andarse peleando después fue a dar a clínicas de de desintoxicación por andarse ahí con sus fregaderas y después cuando murió Joan Sebastián también fue a dar otra clínica por lo mismo no esas son versiones que siempre nos llegaron y que siempre Maribel pues como mamá obviamente pues trataba como de solucionar o ha tratado de solucionar las cosas entonces esto que están diciendo no suena descabellado suena otra historia más pero ahora hay una realidad una de las dos partes miente ¿no? te denotas o ellos pero no te puedes inventar una nota así de a eso voy o sea vamos hay de notas a notas que a lo mejor podrías tú decir pues ¿qué tiene? chismecillos ¿no? pero hay otras que son fuertes por ejemplo aquí ya implica un auto chocado bueno dos ¿no? e implica gente de la policía claro y gente del lugar donde empezó todo el relajo ¿no? y aparte aquí están las fotos miren aquí están las fotos de los carros como quedaron ahí están las fotos ahí están hay uno aquí hay un como un recado ¿verdad? de ahí de la policía que viene con el sello de la policía y dice SC Álvaro Obregón sector San Ángel Pedregal calle cre ¿qué? cre cre toro crea toro ¿quién sabe qué meseta? ese debe ser cráter cráter ah sí cráter dice se impacta vehículo BMW que lo conducía que lo conducía de nombre Javier Figueroa porque él dijo que se llamaba Javier no Julián y que no llevaba identificación de veinticinco años fecha de nacimiento once de abril del noventa y cinco quien iba quien iba con B chica dijo el policía anda pues en estado de ebriedad con H así con H mismo encontrado cinco bolsas con B chica de cocaína y botellas de whisky tómalo oye este este policía está peor que el don Alejandro con la ortografía a este le encontré como ocho en un párrafo al don Alejandro por lo menos fue una letra no más fue con la gaviota con la gaviota le falla bueno y después vienen las fotos de Maribel guardia en el hospital con Marco Chacón también y afuera en urgencias que a qué tendría que haber ido y también y también vienen las fotos del chamaco Julián bien pedo en varias ocasiones tú mira mira vele la cara ay sí sí mira aquí con la con la que ahora es la mujer y todo entonces aquí hay gato encerrado o sea ponle que la nota esté exagerada que no hayan sido las cosas tan así a lo mejor nomás eran cuatro bolsitas también que no invento o sí o a lo mejor ya le hay guan vacía sabrá Dios pero de que hay algo hay algo ahora también si Maribel guardia soltó dinero para tapar las cosas que hizo el hijo oye también hay que investiguen y entonces que aclare lo que tenga que aclarar estamos en este país que cada vez estamos peor pero aparte no es tanto el rollo de dar dinero sino que con eso contribuyes a la corrupción por eso de por si estamos de la fregada y luego todavía seiscientos mil pesos repartir nomás para que el niño no se entere nadie lo que hizo no pero aparte como dices es una situación que ha arrastrado durante muchos años entonces en cualquier ratito va a volver no y que también la piense digo yo yo quiero entenderla como mamá que debe ser muy difícil y obviamente quieres proteger a tu hijo lo más que puedas pero también que piense que tanta protección ahorita terminó en un choquecito que bueno como quiera hubo un chamaco que salió un poquito lastimado pero en una de esas anda perdiendo la vida se da un pasón se muere mira mi George que se yo yo siempre he pensado y a lo mejor es un poco crudo pero si te pones a tomar o te metes otras sustancias y te vas a la barranca bueno pues ya finalmente tú sabías que tus actos tenían consecuencias pero muchas veces van en la calle señoras embarazadas señoras con niños personas de la tercera edad gente que no tiene o sea que sale a trabajar o tú y yo quien sea y por una idiotez de este tipo te pasan te atropellan en el mejor de los casos te vas totalmente pero si te quedas lesionado o sea de verdad te pueden ocasionar muchos problemas que van más allá de decir lo atropellaron no no lo atropellaron te digo en el mejor de los casos la gente se va y dices bueno a veces lo agradeces pero cuando te dejan a la mitad del camino simplemente esta persona porque dicen que él iba en la calle sobre el sentido normal y en la noche que ya no hay casi carros se iba tranquilo y de repente le sale este carro en sentido opuesto completamente y de frente va a empezar el susto para terminar tu carro deshecho ponle que se lo pagaron ok pero no vas a ir a la media hora y vas a comprar otro carro y además el susto quien te lo quita claro o sea digo también si realmente Maribel Guardia hizo eso tache como ciudadana y como madre porque lejos de estarle ayudando al chamaco que ya no es ningún niño y bien lo dice el que ya no es Juliáncito es Julián pues ya que se ponga las pilas y que ya deje de hacer tarugadas y casos han pasado recordemos lo que sucedió con Celia Lora aquella vez que iba también bien borrachita martes de tetas no se llevó al señor que estaba limpiando la estación del camión lo mató no y aparte descarada porque ella todavía se ríe todavía le causa gracia justamente porque afortunadamente salieron los papás a defenderla y a pagar el dinero que fuera necesario para que la niña no fuera a dar al tambo que después acabaron a Lora tanto y tanto que dices que estás en contra del sistema pero al final sabes que pensaría él diga lo que quieran mi hija está aquí conmigo que era lo que le interesaba a él le vale gorro si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo quien esté pero preguntemosle a la familia del señor que era parte de todo padre de familia y sostén de la casa no y aunque aunque no hubiera decidido nada era parte de tu familia no tenían por qué matarlo y menos una borracha pues sí ay no te digo que bueno entonces eso pasó con Maribel puros corajes luego dice totalmente loco Memo Shoots choca se escapa y casi mata a dos familias hoy está re guapo el Memo Shoots ¿verdad? es uno de deportes sabrá Dios pero pues no de deportes en Televisa sí pero mira esa barbita ya la quisiera pero bueno pues mira Memo Shoots ya sacó un comunicado de prensa dice bueno aquí la revista dice que estaba en un centro comercial y que entonces según él iba a alta velocidad no sé qué y se llevó dos carros y que salió huyendo pero en realidad en el comunicado que él sacó la historia es otra dice él que fue a un centro comercial con su esposa y que entonces ya cuando llegaron al carro hubo un conflicto con otro carro y que los del otro carro lo empezaron a agredir Gael y a la esposa y que la cosa se puso muy fea muy fuerte que de hecho este él levantó una denuncia desde que sucedió hace ya varios días levantó la denuncia dice pero yo no había podido decir nada porque los abogados me dijeron que no podíamos hablar porque incluso los supuestos agresores de él le subieron un video en el que supuestamente Memo Shoots lo estaba agrediendo entonces dice yo no podía decir nada para evitar que ellos bajaran el material porque yo lo tenía que ocupar a mi favor entonces dice pero dadas las circunstancias pues hoy tengo que decirles y no puedo decir más hasta que la ley investigue bien y llegue a una solución de todo lo que pasó quien tuvo la culpa y quien no entonces la verdad es que su comunicado se me hace como bastante está bien está lógico ¿no? sí y más porque al final si hay una denuncia previa como lo dice pues es porque si pasó algo extraño ¿no? y es que siempre en todas las circunstancias va a haber dos versiones pero si ya las llevas ante una autoridad pues obviamente son quienes determinarán quien tuvo la razón pero no como en el otro caso en el de Julián que dice no pasó nada no fue nada y del otro lado dicen sí hasta están las fotos pues a quién le crees sí ahí hubiera dicho fue un accidente pues no llevábamos droga o fue un accidente no llevábamos no habíamos tomado y es muy normal o sea que te pase un accidente puede pasarnos a todos Julián hubiera dicho mira te venotas está bien que cuente la historia pero cuéntala como es ya se lava las manos ¿no? pero eso es el que no negarlo al 100 pues tampoco luego dice que la paternidad los tiene en crisis a Islín Derbez y Mauricio Ockman que luchan por salvar su relación ay yo creo que no se me hace a Islín que es que es este como intensa porque lo vimos en la serie esta de viaje con los derbes es como intensa como pero el otro sabe que si la quiere no bueno él se ve perdido de amor fíjate que algún día fuimos a a dónde tú ¿cómo se llama? Tepoztlán a Tepoztlán a Tepoztlán y entonces andábamos de madrugando buscando una casa de Gael García Bernal que tiene ahí en Tepoztlán porque él necesitaba unas fotos ya sabes ¿no? y entonces este que fuimos a dar a fin de cuentas a la de Diego Luna pues sí también iba ¿te acuerdas? sí, sí, sí claro pues de regreso resulta que fuimos a un lugar que quedas justamente con el cerro y con donde está donde empieza el cerro para la pirámide pero del otro lado digamos de la vuelta de la parte de atrás de la parte de atrás ajá entonces ya y ya veníamos de regreso y de repente vemos una camionetona enorme enorme así que venía parecía pecero ¿verdad? pero nuevo los peceros son bien nuevos bueno pues ya venía una camionetona entonces de hecho la calle donde íbamos saliendo es muy angosta entonces pues eso que te tienes que hacer a un lado y el otro carro para acá y así y ahí vamos pasando y cuando volteamos a ver oigan a la camioneta que está en realidad volteamos por la camioneta no por morbosos de quién será ese camionetón tan bonito bueno esa sí es de súper lujo para que veas ahí sí que de hecho hay niveles también ese es de súper lujo entonces volteamos y quién cree ¿verdad? ¿quién iba manejando? dile bueno tú ibas ahí ¿para qué? ¿quién? no pues ahí iba manejando el señor ¿no? Mauricio Ockman bien guapote que se veía en su camionetota así no y aparte sí brazo ¿eh? está flaquito pero tiene marcadito todo bien bueno está macizo ¿no? y ya ves que cuando se encuerden el gato ¿qué? el gato muerto el gato el gato se murió oye animalón bueno ¿eh? Mauricio pues al lado iba iba Aislin uy sí tan bonita así bonita pareja me encanta qué guapa ella muy fíjate que lejos de guapa tiene mucha personalidad la mujer sí pero aparte es como como sexozona ¿no? como sexy sexy provocativa aparte puede darte la imagen de tierna y puede darte la imagen de así de perra ya sabes ¿no? sí yo creo que esa mujer es este ¿cómo se dice? polifacética camaleónica exacto lo que tú le pidas va a dar el personaje ¿no? así es Aislin bueno se veían muy bonitos y todo y resulta que encontramos con que ahí tenían una casona muy bonita y este iban a pasarlo el fin de semana por día a gusto entonces este yo creo que que no de hecho anduvieron festejando el cumpleaños de la de la chiquilla de de Kaila creo que se llama este que está muy bonita también la niña entonces yo creo que esto más bien es como que los quieren separar ¿no? yo digo pues no luego que inseparables y cómplices Irán de Castillo presenta a su a su hija Irca de 8 años muy bonita luego dicen que que Ninel Conde que anda con su cirujano plástico ay no la va a dejar peor ¿por qué agarran al cirujano? mira Belinda y esta agarran al cirujano para no gastar bueno y Galilea también no pero ella nomás mientras sí Galilea nomás fue mientras agarró forma y la verdad que la dejó muy bien bueno sí la mejoró pero fue de Krasov pero ¿cuánto se ahorraría tú? millón y medio si se ahorró porque mira estaba ancha no tenía cintura este las pompas estaban caídas y creo que le dio un jalón las chiches la de ¿qué más le hizo? cara este ¿qué más? ah de hecho dicen que que también le pulió los taloncitos los llevaba rasposos deberías ir para tú para que te quitara el tercer ¿qué tienes? ah los dos talones ¿cómo vas a tener dos talones? no me los vieron ahora con el disfraz de Catalina Acrilia llevaba los dos talones al aire y nadie se acordó los dos talones oigan y también viene Ivonne Montero que este que fíjate hablando de cirugías ella dice pues sí sí me cirugé pero quedé bien buena ah eso indiscutible mírale estoy buscando justamente su foto Ivonne desde que estuvo en la película de ¿cuál fue tú? la de el tigre de Santa Julia sí ya ves que se desnudó totalmente hasta perfecta esa mujer no no vamos y si se hizo cirugía y si ya se le nota fíjate que cuando yo vivía en Miami ahí vivía en el Doral este en el área del Doral de donde yo vivía aunque la española aunque la española diga que esas son mentiras a mí me vale gorro lo que tú tienes yo vivía ahí miren aquí está mira qué cuerpazo guapísimo oye aparte no pasan los años por por Ivonne yo desde que me acuerdo ya era Ivonne Montero pues por eso ay ahora ya resulta con que ya es de Lorena Velázquez y le gustan chamaquitos no y le gustan musculosos jovencitos musculosos bueno bueno resulta con que ella vivía haz de cuenta yo vivía en este fraccionamiento y ella vivía al de la vuelta uno que se llamaba The Palms creo que se llama ahí vivía yo no sabía sino que un día como nos tocaba que se puede decir que el mismo súper en el súper que me la encuentro junto con el novio del momento o la pareja del momento porque vivía con él y resulta que era así un grandote puertote unos brazotes así unas piernotas él así de una cara muy así con barriguita y bueno pues que resulta que le hablo a él yo le diría mientras ella mientras ella escocía los limones yo dije pues yo voy a lo que voy y entonces ya le eché la plática resulta que él era roba o es roba tú sabrás no sabrán ni quién es roba no quién es roba roba fue uno de los integrantes de menudo que entró después ya cuando empezó a salirse Rick y todo y el otro ha de haber sido cuando cuando se salió René más bien ha de haber sido ya cuando entraron como MDO o algo así cuando entraron los nuevos no todavía era menudo pero la segunda generación digamos ahí entró roba que es un puertorriqueño también entró este muchachito que se puso un cuerazo cuerazo y también abusaron de él él me dijo que no que a él no le había tocado esa etapa pero ya le tocó la otra etapa entonces y de hecho fue como como ya la menos exitosa pero se hizo un cuerazo y se convirtió en actor se fue a vivir a Miami y se se juntó con con Iván Montero y eran muy felices y después ya roba como ahí en el súper intercambiamos teléfonos y demás roba fue al fraccionamiento donde yo vivía y ahí lo entrevisté y hasta hizo unas fotos en traje de baño en la alberca anda por ahí tengo las fotos ni siquiera las necesitabas ¿verdad? no pero yo le dije pero tienes que salir sin ropa para que venda para que luzca oye pero si le saqué su nota ahí en TV novelas de México y de Estados Unidos ¿cómo no? claro bueno por lo menos le valió la pena en una en una en una de las fotos este le dije a ver fíjate métete a la alberca te vas a hundir vas a salir y te vas a echar el cabello hacia atrás para que se marquen todos los brazos y así les voy a enseñar voy a buscar esas fotos el que sale se agarra así hace así y mira no como el Fernan Ñango ese ay no que coraje mira unos brazos tototes que hasta se chocaban así ay no una cosa y yo desde afuera yo nomás me decía así y yo bueno les voy a confesar ah creo que anduvo con Angel y Cabal y algo así me contó no me acuerdo bien pero creo que sí pero le gustan rellenitos pero van a creer soy bien perra y todos ustedes dirán lo que quieran pero ese día este llega a roba iba con su con su pantalón de mezclilla obviamente pegado ya sabes y una y una playera muy 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 casual muy muy de playa y entonces este quedamos de vernos ahí en el área de la alberca le dije y ahí decidimos si ahí lo hacemos o nos subimos a mi recámara no pues estaba el departamento también o estaba el área de de como una biblioteca que había ahí en el traccionamiento había varios puntos como donde hacerla no entonces este dice así ya llego yo con la persona que iba en ese momento y entonces este ya nos saludamos ahí lo vi dije ay dios mío como soy igual montero dios mío que me falta ay que me falta dios échame la mano help me bueno entonces le digo donde le hacemos roba y dice pues aquí a mí me gusta aquí no sé qué a ver déjame checar ya vi en la cámara se ve lindo sí está bien bueno aquí ya montamos y todo se sienta no pues aquí a ver ahí siéntate ahí yo me pongo de este lado para esto yo no salía a cuadro yo nada más hacia la entonces yo así va a estar frente a mí y esto y la frega sí 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 y él muy muy ameno y muy dispuesto entonces ya se sienta empezamos la entrevista y entonces haz de cuenta que yo tengo el micrófono porque era para televisión y este y tengo el micrófono y entonces hago así pero me quedaba muy lejos entonces me dice hazte para acá y ahí voy ahí voy me acerco también el otro provocativo quedamos así oye no sé qué oye 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 cuando empiezo la entrevista de que empiezo hola hola como estás y entonces le hago así y me empieza a contestar pero le veo esa cara y me quedo así o sea a ver voltea y hazlo hola como estás hola como estás voy a ver si encuentro el video porque está bien divertido bueno está chistoso ahora pero en ese momento tuve que parar la grabación te puso de nervios porque ya no supe qué decir de estarlo viendo la primera vez que te dejaron callado me dejó y se lo dije o sea también todo fue tan obvio que le dije le dije a quien estaba grabando le dije para esto y ya y se me queda viendo roba y se ríe y le dije perdóname por favor pero verte esa cara le dije me puso muy mal soy débil soy débil la carne es débil tell me y vos Montero ven a mí gritaba yo que se apoderara apoderara de mí el cuerpo de Yvonne no digas cómo haces eso pero bueno pero ya después quedó bonita ah sí sobre todo después de 15 intentos ya te salió pero eso eso fue lo que me pasó y ya después creo lo salí porque como al mes ya habían terminado como al mes y le quitaron su contrato de la visjera ya ves que ni se nos da la salación bueno pues vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de Pati Chapoy ay no bueno esta señora Dios mío doña Pati y sus noviazgos bueno deja de noviazgo dicen que estaba casada ay de qué íbamos a hablar oye bueno pues vamos a empezar porque resulta yo les conté hace mucho tiempo y hace poquito lo volvimos a retomar les conté de Claudia de casa que este Claudia de casa había estado como metiéndose mucho en el rollo del clan Trevi Andrade cuando cuando estaban en la cárcel por aquello del libro ¿no? de amarga seducción amarga seducción pero bueno ella andaba ahí de mitotera investigando entonces les conté que Claudia en muchas ocasiones fue a ver a Sergio hasta Brasil y luego a Chihuahua y todo este rollo y también les conté que por esa fecha yo la busqué también para irla a entrevistar pues para que hablara de estos encuentros con Sergio Andrade que en su momento eran muy vendibles bueno yo creo que todavía no pero en su momento más bueno entonces la señora nos cita en su casa ahí por por división del norte Miguel Ángel de Quevedo por ahí vivía no sé si todavía o no ni me importa pero por ahí era ahí vamos y llegamos y muy amable ya ves que tiene la cara de amargura pero bueno muy amable muy atenta muy buena anfitriona también entonces ya llegamos nos acomodamos en su salita y todo y empezó la entrevista entonces durante toda la entrevista que además este pues vas hablando del tema o ibas hablando del tema Sergio Andrade Gloria Trevi Mariboquita no sé qué no sé qué no sé qué cada vez que mencionabas Sergio Andrade de verdad o sea como yo ahorita te conté de Roba hay niveles pero así como yo yo me enloquecí con Roba en su momento Claudia de Casa de Sergio Andrade o sea decía Sergio Andrade y se le iluminaba la cara y entonces era sí porque Sergio porque él hace porque él ayudó porque él hizo porque gracias a él porque oye pero Gloria Gloria no importa en esta historia ya ves como Gloria no importa en esta historia porque Gloria su mamá y su no sé qué fueron las que hicieron esto y esto pero Sergio no Sergio era muy bueno Sergio fue este traicionado por las chicas Sergio esto Sergio así no entonces este a mí o sea de verdad te dabas cuenta que no estaba siendo objetiva y no porque porque podía tener razón ¿no? pero volvemos a lo mismo hay dos hay dos partes ¿no? y no podía ser que Sergio ni fuera del todo bueno y tampoco fuera del todo malo también tenía que tener algo como lo hemos dicho es como siempre su lado bueno el lado el talento que tiene el señor ¿no? pero finalmente solo solo alabas esa parte la parte del talento de la creatividad del músico de eso aquello pero la otra parte es innegable que aparte de que fueron delitos de que son cosas que en realidad pues a quien se lo y si le quisieras justificar de alguna manera entre comillas que no hay forma no hay justificación no hay forma pero digamos o más bien no justificar si quisiéramos entender por qué hizo tantas porquerías pues podríamos deducir que fue por el gran amor que le tuvo a Lucero ¿no? que fue tanta su obsesión con Lucero que era una chiquilla ¿no? pero te desquitas con una esta agarró ¿cuántas? no pues ya le gustó una y dejó otra y otra yo te diría pues como una ya iba creciendo pues había que agarrar otra más chiquita y así ¿no? pero me refiero si quieres buscarle le puedes encontrar pero aquí con Claudia de Casa era así era era un dios este Sergio Andrade bueno ya total les conté que después de que salió esta entrevista nos echó pleito quedó con su cara dioso cuando demostramos que lo que dijimos era verdad porque ella lo había declarado y todo esto y ya hasta ahí hasta ahí super ella no supe más afortunadamente bueno pues resulta con que ya ven que apenas hizo un escándalo porque alguien difundió que Sergio Andrade había dicho que que sí había sido amante de Pati Chapoy y toda esta historia o sea en realidad pues Sergio ya lo había dicho nada más que no lo no había dado como detalles ¿no? ¿sabes qué creo que pasó? porque eso eso ese libro salió creo que hace como muchos años ya tiene tiempo y esa declaración a fin de cuentas yo creo que lo que pasó es que en aquel momento la gente podía dudarlo ahorita con todo lo que ha venido pasando con Pati Chapoy y el bajón que ha dado porque lo siento mucho pero ha dado mucho bajón ¿no? y la serie de cosas que han pasado y los comportamientos que ha tenido en algunas ocasiones todo lo que tú quieras alrededor del tema ya pasa que la gente puede creer las cosas o por lo menos ponerlas entre la de duda bueno lo que pasa que también a lo mejor cuando salió el libro pues finalmente la televisión era la televisión ¿no? y lo que decían los comunicadores de la televisión eso era no había forma ni siquiera de rebatir el punto hoy pues ya no se puede eso porque ya está incontrolable el asunto de las redes sociales y hoy es creíble todo todo absolutamente porque antes podías tapar el sol con un dedo hoy ya no se puede no ya es imposible entonces en ese momento pues igual y todos nos chupamos el dedo y dijimos ah no sé la señora tiene razón o dijimos Sergio está dando patadas de ahogado y quiere embarrar a la señora pero si ya vimos que hasta la señora ya ahorita debe 180 millones no, pero la señora se embarró sola también es eso por eso entonces bueno el caso es de que se hace se hace el escándalo de esta declaración ¿no? que salió hace hace varios años y demás y resulta que Claudio de Casa hace un video nuevo apenas de hace un día dos días no sé ya ves que tiene su canción entonces hace un video hablando del tema bueno dice que va a hablar del tema en realidad habla cinco minutos te lo tienes que chutar que está de hueva para cinco minutos ay no bueno y entonces en estos cinco minutos dice esto dice no sé por qué ahora les causó tanto escándalo tanto no sé qué cuando a fin de cuentas esto yo lo saqué hace tantos años ok está bien dice además a mí la gente me decía que si yo estaba enamorada de Sergio Andrade dice yo ¿cómo se llama la otra? Lupita ¿no? creo que es Lupita ah sí Lupita Martínez es la hermana de Rafa Martínez mi ex jefe saludo Rafa bueno entonces este dice la gente me preguntaba si yo estaba enamorada de Sergio Andrade dice Lupita ¿cómo yo iba a estar enamorada de un señor que ni siquiera se baña? que huele mal ¿cómo se ve que no se baña? que porque ella iba a la cárcel a entrevistarlo y lo olía a ver primero fuiste a la cárcel no fuiste al 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 Four Seasons estamos de acuerdo si en el Four Seasons te sale Juan Gabriel Mogroso pues es Mogroso como le salió a muchas ¿no? pero si si en la cárcel te sale un Sergio Andrade que huele mal pues hasta es sensible que voy a saber si se pueden bañar o no no pero aparte no era o sea seguramente no es tanto que haya sido él es que el lugar en sí debe ser fuerte no pero digo ponle que fuera el que llevaba a Don Jorge tres, cuatro, cinco días sin bañarse yo no sé si no se pueden bañar yo no sé si no había agua no sé si si les cuesta no sé todo lo que pueda pasar dentro de una cárcel estamos de acuerdo no es justificación pero ahora ahora resulta que después de varios años resulta que Sergio Andrade apestaba ¿y para qué iba? porque tenía que sacar la nota pero a lo que voy que antes era un dios ahora era una ahora es un apestoso pero después salió el peine porque dice Claudia de Casa fíjense pongan atención a esto que dijo Claudia de Casa lo dijo a penitas dice ¿cómo voy a estar con alguien que huele mal? y yo lo tuve así cerca y yo sé que huele mal que ni siquiera se baña el señor dice pero además aunque yo hubiera querido porque él hace así ¿no? aunque yo hubiera querido el señor no podía estar conmigo porque al señor le gustan chiquitas y yo no era su target ay pues ya salió el peine por eso es tardida yo creo no pues si mi reina te hubiera sido arreglar el acta de nacimiento 30 años menos y una buena cirugía porque tampoco yo hubiera ido vestida de chilindrina no le queda mejor de la popis uy no pues solita se solita se quemó salió el peine pues si aunque yo hubiera querido dice que lo que Sergio si se echó a dos que tres ya grandecita pero era por conveniencia su novia ¿no? según ahí en Brasil que ya también también ya está no era una niña que creo que la que la que era lamentada novia terminó con otra no uy no te diga que apuras apuras quemadas una con otra si era puro quemado un puro chisme no 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 bueno entonces a lo que voy ya para terminar con Claudia de Casa también dijo que va a aprovechar que viene la serie de Gloria Trevi con eh con Televisa y que va a relanzar el libro este pero con nuevas historias y con actualizado pues ah pues eso está está bueno ¿no? si está bien yo si lo compro para ver que cuenta pues si pero también ahora ya he hecho las habladas que también este sacó un libro hace no sé cuántos años que sacando las las estas cosas que hacía Jorge Negrete y Pedro Infante oh que la canción ay no está es que eso no ya me dio miedo la Claudia de Casa ¿verdad? a ver si no la dime ya embarrar a pobre Pedro Infante y Jorge Negrete usted vea a Luis como si se pudo defender como si se pudo defender como si se pudo defender si la puso en su lugar el original pero todavía estaba de veras pero Jorge Negrete y Pedro Infante ¿cómo? no pero bueno eso por el lado de Claudio de Casa ahora viene lo otro resulta con que fíjense nada más que este fin de semana se fue Yolanda Andrade con Consuelo Duval de viaje creo que se fueron a Cancún o algo así ¿no? a la playa se fueron las dos muy a gusto ok como amigas y todo porque son grandes amigas entonces muy a gusto pasar la vida resulta que regresan del viaje y en el aeropuerto los que están haciendo la guardia los reporteros las empiezan a entrevistar y ya las entrevistan pues si venimos de viaje y esto lo otro y hablaron de un tema y de otro y demás entre los reporteros que estaba estaba Normita Aguirre la reportera de Ventaneando que yo no sé qué le pasó a Normita ahora sí que Yolanda la dejó muda ella no es la de las ventas no sí es la de las ventas bien trabajadora Normita bueno pues resulta con que Norma la empieza a entrevistar y Yolanda Andrade responde dice a ver yo nada más quiero decir una cosa y decirles decírselo a la señora Chapojo dice ella le dijo a Olga Briskin yo no sé como no sé si si fue públicamente o Yolanda se enteró no sé eso pero así fue la entrevista dice le dijo a Olga Briskin que que yo la había decepcionado por lo que dije de la senda Verónica Castro entonces Norma se queda así viéndola como no entiendo ¿no? y y entonces le dice bueno yo nada más le quiero mandar decir a la señora Chapoy que ella me decepcionó a mí por lo que hizo con Gloria Trevi es todo lo que puedo decir Fría la dejó Norma no supo qué contestar y la señora Chapoy menos dicen que cuando vio el video casi se desmaya por lo que hizo con Gloria Trevi exacto a ver vamos vamos a analizar esta parte ¿cómo puedes ir y decirle a alguien que otra persona te decepcionó porque dijo que tuvo una relación con otra mujer o otra persona o otro personaje de la parándula? no y eso lo podemos entender de doña Verónica ¿no? no pues igual dices bueno no le gustó mucho la idea pero y los demás ¿qué? y eso lo podría entender de la abuelita de Yolanda lo podría entender de la abuelita tuya o la mía lo podría entender de gente que no tenga nada que ver con el mundo del espectáculo ¿no? que digan me caía bien Yolanda ahora después de que dijo esto me decepcionó y ya no ya no me cae bien o ya no me gusta lo que es o lo que dice y que pasa es válido la gente puede decidir pero que diga ese comentario una periodista de espectáculos sino es que la más importante periodista de espectáculos de México que diga eso ¿no? cuando como periodista tienes que ser objetivo e imparcial ¿no? ella que sabe que debe de saberlo pero para que le hacemos pero vamos a hacernos un poquito tarugos ella que sabe si realmente hubo una relación si no hubo una relación y además que le importaría si hubo una relación o no hubo una relación su trabajo como periodista sería entrevistar a Verónica Castro sobre el tema entrevistar a Yolanda Andrade sobre el tema pedir pruebas a cada una ¿no? si es que las hay y que seguramente si las hubiera pedido por ser paticha apoyo igual y se las daban seguramente y en que le hubiera afectado ella que pero para decepcionarse a mi York pero lo que dice es Philip ella se quedó en los años ochentas justamente los años en los que lo que salía y decía en el medio del espectáculo eso era punto no había de otra lo creerías o no lo creerías era eso y todo lo demás eran secretos a voces que corría por todos lados desde aquellos años pero que nadie tenía confirmado nada y nadie podía decir que si era cierto o que no era cierto ahora siendo quien es o el figurón que es y además que tiene cercanía con doña Verónica tú crees que no conocía la historia pero por supuesto pero además si conocer la historia además hay que ser listitos y ella es muy lista la señora y se lo reconocemos por todos lados porque no hablo con Verónica es más yo yo Pati Chapoy le hubiera dado una recomendación como manejar el tema incluso gánate a la comunidad gay di esto di esto no digas esto manéjalo por aquí manéjalo por acá es más confírmalo no si lo tienes que confirmar confírmalo pero de esta manera para que quedes como reina no y finalmente ¿en qué le pudo haber afectado a doña Verónica? en nada en nada absolutamente le afectó lo que hizo y no porque haya estado bien o mal simplemente porque no fue lo adecuado decir eso de yo no voy a ser lesbiana ni en esta vida ni en la otra o sea pues ni es ni eres monividente número uno ni ser lesbiana es un pecado ni es un este una cosa tan terrorífica como para querer salir huyendo de eso en esta vida y en la otra no es algo que te denigre como persona como ser humano y mucho menos que termine con una trayectoria tan profesional como la que ha llevado durante tantos años no iba a terminar en nada cuánto artista a nivel internacional hay que son homosexuales bisexuales o lesbienas y no pasa nada imagínate que a partir de aquí por algo le dieran en alguna serie un personaje ahora como lesbiana todo el mundo iba a estar ahí todo el mundo iba a estar al pendiente para ver cómo cómo lo hace yo creo que lo hubiera beneficiado y mucho porque al final ahorita el día de hoy el 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 público está dividido hay quien sí cree que estuvieron casadas hay quien no cree y punto cuando era muy muy fácil haber terminado esto o haberlo confirmado era bien fácil no tenía ninguna complicación no hubiera tomado broma todo el tiempo la regó Verónica y la regó Pati Chapoy porque lo hubiera sacado jugo ¿no? y hubiera hecho una muy buena nota una muy buena exclusiva que les hace falta y ya este hubiera hubiera podido realmente hacer algo interesante si lo desmientes o o te ríes y te burlas un poquito ¿no? pero bueno lo que ahora queremos saber qué va a decir Pati Chapoy en Ventaneando sobre lo que dijo a empezar si van a pasar la entrevista yo quiero ver la entrevista de Yolanda Andrade ahí en Ventaneando ¿no? ahí vamos a ver qué tan objetivos son claro a ver ay difícilmente la van a poner no pero bueno yo espero yo confío en que son un programa que cuenta la verdad y ponle que la pasen que va a responder la señora por eso quiero ver las dos cosas una la entrevista y dos la respuesta con el tema ese no hablan yo no pues pues no no hablan pero digo si somos tan objetivos somos el el programa de espectáculos más importante ah pues órale viene así como estamos pa perrear así también que nos perren no pa perra yo no es cierto oigan y justamente hablando de de perreadas y demás pues les voy a contar fíjense ay no es que tenemos tantas cosas el día de hoy creo ni nos va a alcanzar el tiempo bueno les voy a contar que resulta que la la semana pasada estuvimos hablando de la gaviota ya les dijimos que se va para suiza la gaviota la gaviota no la con bec chica la otra ya se fue pero ya no está bueno la la gaviota no angélica rivera y sus sus chilpayates pues se se van para suiza no sofía castro no porque ella ya ves que tiene una carrera talentosa dentro del baile la música la actuación y todo y está esperando aparte una buena liquidación por parte de televisión también y aparte no quiere dejar ir al novio ah bueno nunca había agarrado uno guapo y macho y ahora que agarró pues no lo va a soltar bueno ay lo que es tener dinero vea ay ese sí se ve luego luego no el otro no pero el este sí se ve el ahora pero se ve que es caro imagínese si yo fuera hijo de la gaviota o hija ya tendría uno así ya te lo presentaría a tu y como que pero como no hubiera ni modo el fernan como nomás me alcanzó para el fernan hermanas bueno entonces yo les dije que se va a ir para suiza por ahí en algunos medios que por cierto varios medios retomaron la información muchísimas gracias hoy está nuestro amigo del Nopal Times ¿te acuerdas? ¿cómo es? Saúl que estuvimos con él en un curso de YouTube ¿te acuerdas? y es buena onda y es buena onda y aparte es bien inteligente y bien bueno para contar el chiste es muy rapidito muy ágil así miren se sienta en la silla y empieza a hablar como loco y reviene y nos hace reír y todo saluditos Saúl del Nopal Times bueno resulta que este varios medios retomaron ahí en algunos medios están diciendo que ya se fue no todavía no se va yo lo que les conté fue que que ya había ido a apartar la escuela de Regina que es la que está en Estados Unidos que ya les dije que sale carísima en la colegiatura y todo esto que va que va bien reprobada la chamaca y demás que ni el extraordinario pasó pues eso ya lo sabemos ni de panzazo oye pero pues ni entra a las clases si se la vive de viaje pues sí pero eso sí con inglés y francés es ah bueno por lo menos bueno pero le va a hacer falta hablar suizo no porque ahí en Suiza va a la escuela de inglés y francés también no si todo está planeado bueno entonces resulta que lo que hicieron ya fue ir a apartar la escuela ellas se van en realidad ya de forma permanente en junio porque en junio terminan los cursos la 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 el ciclo escolar el ciclo escolar de ya la graduación de la escuela termina y se van para allá pero fíjense nada más para empezar dicen que este que Suiza obviamente es un ¿cómo le llaman a esto tú? paraíso fiscal que según dicen que ahora ya no es exactamente un paraíso fiscal pero bueno tiene por ahí pues por lo menos son un poquito más relajados en el rollo de los impuestos si muy relajados y de hecho dicen fíjate dicen que en Suiza existe la seguridad financiera proporcionada por el sistema bancario sólido que quiere decir que la postura neutral de Suiza sobre política militar y finanzas los ha convertido en una opción atractiva para los ricos o sea que allá puede llegar la gavieta tranquilamente y no le van a decir que hay todo lo que se voló de allá de los mexicanos a ver comprómeme cómo se lo gano que su dinero es legal y todo y actriz va a decir y ya pásele bienvenida señora no tiene problema pero ahí viene el chisme porque resulta fíjense nada más que allá en Suiza hay varias escuelas es que estoy buscando lo que lo que saqué fíjense hay varias escuelas que son súper caras de hecho Suiza Suiza y Alemania tiene las escuelas más caras del mundo a nivel bachillerato y licenciatura pues si pagaba una fortuna no espérate que no todavía ni termino de ser todo el chisme bien fíjate una de las escuelas más caras de Suiza se llama Le Rossi ¿no? Le Rossi Le Rossi Le Rossi bueno como la productora Le Rossi Le Rossi miren nada más bueno nada más ve 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 los edificios en la escuela miren los edificios en la escuela eso parece la unidad habitacional donde vivo ándale ah pues ahí va el perico crema sobre todo miren y les voy a enseñar el otro edificio mira aquí es donde duermen los chamacos ahí en esa escuela miren ahí cuesta alrededor de tres millones de pesos tres y medio la pura inscripción imagínate qué dinero ¿no? bueno entonces está Le Rossi de ahí para abajo vienen muchos entonces tú dirás ah pues se va para Le Rossi no ya no le alcanzó no si le alcanza pero resulta que el plan de la gaviota que me contaron es irse a Suiza allá poner un negocio ¿tú te acuerdas que alguna vez no me acuerdo en dónde pero comentó que a ella le gustaba el negocio de los chocolates no me acuerdo de lo de las casas estas ah no también esa es inmobiliaria aparte pero acá en Suiza quiere hacer un negocio con una chocolate por debajo del agua pero además quiere tener una vida como igual por debajo del agua es decir que no se note que hay tanto dinero si se va a notar porque donde va a vivir espectacular pero me refiero que no justamente se maneje en derroche de dinero entonces de entrada la escuela que buscó para Regina no es de las más caras de hecho es media dicen que ahí la colegiatura aproximadamente viene sobre los 500 mil pesos el semestre nada que ver con lo que nada que ver incluso con lo que está pagando ni con la de Estados Unidos tampoco porque acuérdate que el quemón que le dimos de la de Estados Unidos hasta la boleta sacaste no digas entonces prefiere una escuela ahí chafona digamos entre comillas que chafona la tuya es la mía pero para ella no pero comparada con las otras chafona sobre 500 mil pesos el semestre ahí va a estar la chiquilla y ella va a ser una vida alejada de Ginebra a las afueras de Ginebra ¿no? para no estar tampoco tan metida en la capital ¿no? bueno ahí les va otra cosa ¿por qué? lo que yo quiero saber ¿por qué quiere hacer este tipo de vida tan? pues está raro porque finalmente ya está lejos de México ya que aunque la gente le diga y le escribe en las redes sociales ya ni va a pelar y pues estando hasta allá ¿en qué le podría afectar? si hace una vida muy elegante o con muchos lujos ¿o no? no porque yo creo que lo que quiere es ya empezar a pasar desapercibida yo creo que ese es el plan ya no ya no está tan tan embarrada ni tan expuesta en que anda gastando para que la gente se vaya olvidando de ella y ya después regrese oye Filipa si le hacían siempre y les funcionaba acuérdate bueno eso era antes tú crees que ahora o sea yo creo que podrán pasar 20 años y regresa a la gaviota y no crees que la van a recibir pero tú te acuerdas de Sasha Montenegro sí claro ¿cómo fue aquel aquel sexenio también bueno de escándalo pleito dinero pero aparte ella no fue esposa no pues peor era la amante ya se casó y después no regresó y hasta se casó y todos muy felices y ¿quién le reclamó algo? no y aparte le dejaron la pensión presidencial ahí está nada más no crean que me estoy durmiendo lo que pasa es que les quiero mostrar unas fotos y ya ves la casota también de ahí de Valle de Bravo la de Valle de Bravo y la de aquí de las colinas del perro del gato del ratón ¿quién sabe de quién? ¿te acuerdas? la que tiene aquí bueno pues resulta con que les quiero enseñar algo mire ay no espérenme a ver saluda gente mientras las las termino de de los spam no que me disculpen pero pues no me doy abasto no 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 así es que están comentando que por favor quitemos el spam pero si son bastantitos entonces ya y déjenlos no pasa nada y también les queremos recordar de nuestro curso de para aprender a ser youtuber el próximo 14 y 15 ¿verdad productora? 14 y 15 de marzo este lo único que tienen que hacer ya lo saben mandar un correo a 69 productora arroba gmail punto com para la gente que quiera ahí no tenemos límite ¿verdad? no 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 ahí sí pueden ser los que ustedes gusten y manden y ya nos vamos a poner de acuerdo para saber cómo cómo va a ser esta esta situación del del curso en línea y correo 69 productora arroba gmail punto com muchas gracias a la gente que está con nosotros Francisco Javier Aguilar gracias Sara Sex Chat muchas gracias también eh Aydelo muchas 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 gracias oye sí estamos bastante ahora con con el con los spam quién sabe por qué pero bueno no no Makayla también muchas gracias Camila a lo mejor hasta leo los spam ay tardido oiga bueno antes para que ya vamos a seguir ahorita ahorita mandamos los saluditos pero ahí les va una de las casas que más le ha gustado a la gaviota en Ginebra a las afueras de Ginebra y que es como que la tiene más convencida y que pudiera ser el nuevo refugio porque ya ves que a ella le gustan las casas grandes y y y como la casa blanca pero ya con más colorcito entonces ya empezó a ver opciones no no sabemos el precio lo que sí les puedo decir que si como quisiera comprar una casa como esas allá le costaría alrededor de 14 millones de euros no sé si vaya a comprar o vaya a rentar yo creo que ella ella compra ya no renta tú crees que va a estar haciendo ajá voy a pedir un crédito infonavit y a ver si a ver si con eso pero miren les voy a enseñar una de las partes de la casa como como para ella y sus invitados para que hagamos una una este como le llaman una chagüereada en la en la alberca miren no miren nomás cuántos camastros hay dos cuatro seis ya parece orfanato tantas camitas tú mira ese es el área de la alberca eso está increíble ahora que quieres la sala con chimenea porque es que allá en Suiza hace mucho frío miren ven nomás la chimenea parece este que parece una cocina la chimenea que le llaman estufas no por allá pero mira creo que esta está la foto de Peña Neto acá ay si es la de veras ella tiene su casa blanca en Suiza anda anda era el veraste y el que estaba ahí ahora que quieren una una como como se va a asomar la gaviota desde su alcoba no y va a salir a la terracita de su de su alcoba y va a ver hacia hacia los jardines miren así va a ver ven nomás sabes cuántas habitaciones tiene nueve aquí quiere bueno cuántas son ellos pues es ella el güero pero el güero dormirá con ella ay tú que crees yo creo que si se enojan lo manda otra entonces hay que tener una por su la tiule dos ya te dice ella el güero ahí van dos tres tres hijas cinco el novio que de entrada tiene que llegar a vivir en otra habitación aunque se dé sus pasaditas ¿no? seis siete que tenga una puerta intermedia ¿no? y tres de visitas para quien vaya no está bien apenas hasta le van a faltar no pues mejor que compre un hotel miren ahora yo quitaría esa 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 televisión con tanto cablerío ahí eso no me gusta y aquí está otra salita que es la la sala que está justo en el área de la alberca ya estás viendo ya tu roque en esa sala corre y corre no te vayas a caer mi amor a la alberca va a decir más bien ten cuidado porque te me vayas a ahogar no dejes caer al Philip ay no qué horror bueno pues entonces resulta que estas son las novedades sobre la gaviota la escuela baratita la la ya se quiere manejar en bajo perfil sí nada más la casa las afueras de Ginebra una casa bien muy nice con mucho mucho jardín muy privada mucha luz que no haya este mironen ni se enteren de nada ese es el objetivo ¿por qué? no sé diría la Juanga ¿por qué? no sé pero ese es el plan bueno y pasando otro tema ya tenemos que apurarnos a ver yo les quiero preguntar primero una cosa dime tú Philip esta es Celia Lora vele la cara es que con tanta cosa que también ya se ha hecho yo ya no sé si es o no es pues yo creo que si es la de adeveras pues la de adeveras no quiero una de mentiras no 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 o sea me refiero a que si es como se levanta yo creo ay no si está arreglada ahí tú pues si no digas a ver ustedes díganme si es Celia Lora según yo es Celia Lora sí yo digo que sí pero ya se le hizo la cara como rara ¿no? como tanto chupe se ve hinchada ¿verdad? se ve como vieja ya ¿no? ¿cuántos años tendrá la chamaca? fíjate que no no es tan grande no 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 ¿qué tendrá 30? ahorita lo otro te digo pero pero así a ver que dicen que sí 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 y orgués pasando en otro orden de ideas oigan es que si no me voy como hilo de media luego ya estamos con que ay ya no ya no alcancé a decir ay ya no pude ay no sé qué tiene 36 años 36 36 ah pues sí ya está cordiosita sí sí es entonces pero o sea vamos 36 no es la que se ve así ¿eh? a ver déjame buscar una foto de Celia Lora Celia Lora aquí ya la encontré ¿tenes? sí aquí ya la encontré espérame a ver ahorita te la voy a vamos a confirmar ahorita les voy a decir por qué miren aquí está pasa mucho filtro que empezó no está muy fea ah sí sí ay no qué horror ve la que se ve mejor arregladita ay creo que pusiste la peor Philip no pues para que vean que así es ella de hecho se parece mucho a su papá ¿no? mira aquí está súper arreglada mira aquí está súper arreglada ay no mi yo esa no es está súper arreglada tú yo qué culpa tengo a ver una normal que esté a ver cuando atropelló el señor cómo se veía mira aquí está otra ah mira aquí está una ve esta ah sí qué fea mira aquí hay otra sí sí que se arregló la ceja de arco que por eso se ve diferente ah mira aquí está con todo y bubis ah mira aquí está así es ya la vimos sí sí es bueno ah que lo que pasa que le retocaron las cejas el miércoles de ceniza dicen bueno pues resulta con que fíjense no más que estás esta mujer ya está loca sí sí es nada más la ceja es la que se va a cambiar y cambia de repente más más delgada más ancha más gruesa más cuadrada pero siempre ha estado ¿qué? loquilla ay no dímelo bueno pues resulta fíjense nomás que esta mujer Celia Lora que su que su que su con quién está con ay sí hermana que su twitter es Celilora oficial y entonces ella como hoy es martes para ella es martes de tetas entonces miren subió esta foto ah porque eso sí se las puso enormes pero chuecas mira parece dos elevadores uno ya va para arriba y el otro no hay porque está de ladito no hay porque el vestido está chueco también ay pues porque las chichas las tiene chuecas el vestido mira hasta el vestido de un lado el tirante se lo hizo más delgado y del otro lado más grueso bueno esto que les estoy enseñando de Celia Lora es la foto más decente que tenemos porque como el martes de tetas hizo un video en donde entonces sale con este vestido mira ay no ya está de mirón ay no pero los hombres así son cuando ven a una no es que no miren les voy a decir sale en el video así con ese vestido no de estos tirantes todo guanco y después entonces se empieza haciendo y hace así y luego se oja el otro y después hace anda y entonces mira Filip velo cierto o falso miento es no 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 mientes y si de verdad una se le ve más abajo si la tiene chueca si 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 pero mucho no pero déjalas tiene al aire o no ah no si están al aire es que tú estás más bonita ay si bueno si yo salgo así los dejo en chope esta a ver pero no no si estás viendo que nos andan le pongo una corcholata como una corchola si ahí ponle una raya ahí a ver ponle una raya miren que con blusa se le ven chuecas imagínense si les digo que le quedaron chuecas una arriba y otra abajo ay el Filip las está toqueteando no rasca huele espérame ponle rojo espérate a ver rojo espérate porque estoy aprendiendo a usar esto ay bobo ves Filip espérate a ver ay no si no quiero que le hagas el pezón más grande no espérate lelo ay vieron como me harta ese mono uy tan sencillo y ahora ya le dejaste negro el pezón oiga pero si están así no ya sé que voy a para el canal de playboy y que hacen el canal de playboy a lo mejor es la que jime ay pues yo creo que sí no pero aparte así sin chiste ni siquiera puja ni nada nada más dice carmen y oscar que le quedaron viscas miren fíjate la diferencia entre un pezón y otro son como cuatro centímetros sí así así miren hagan de cuenta así o sea feos no están la verdad no ay si están no 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 porque están grandes pero están disparejas eso sí miren mejor les enseño así ya le quité justo donde empieza lo ahí van a ver que ve la otra hasta dónde está hagan de cuenta que un pezón está acá arriba y el otro lo tiene hasta la rodilla a lo mejor es el ombligo el otro ¿no? ¿cuál? este de acá ¿una? no eso es de su pezón miren ahí está miren miren ahí se alcanza a ver fíjense ese está hasta arriba parece el broche que yo llevaba en el disfraz y el otro fíjense uno parece este gargantilla y el otro parece pulsera entonces así salió tenemos obviamente mira aquí hay otra foto y aparte un pezón aplastado y otro bien parado ¿ya viste? aún así los tengo yo pues esa miren aquí les voy a enseñar esta otra foto aquí se le ven un poquitito más parejitas y aparte se ven mejor ahí en esa de ahí sí lucen más a ver déjale tomar oye pero tuvo una de comentarios de los hombres uy todos diciéndole que qué hermosas las tenía no no se ven mal nada más que si están así no se ven mal pero tú empiezas chupando arriba y terminas hasta abajo no priegues miren terminas en la rodilla ahí es donde se ve mejorcita mejorcita por donde la vean así que bueno martes de tetas anda pues pues ahora sigues a ver anímate a la una a las dos ya que estamos seguía seguía el tres oigan ya que estamos en la en la sesión de fotos ahí les va otra cosa díganme quién es esta porque yo no la reconozco a ver tú si la ubicas ah pues mi prima rosalía y bueno fuera que tu prima estuviera así no friegues ya la vi quién es no digas quién le hicieron quién es yalitza pero qué le hicieron es yalitza es yalitza pues claro pero qué le bueno nada más es photoshop no creo que le que le haya no bueno pues es un photoshop enorme mira ahora ya es otra ya 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 la vemos en la calle ya no la ubicamos toma y saca una foto de con esto Roma no imagínate para que veamos a la original o sacamos a su prima te acuerdas que te acuerdas que conocimos a la prima ay no pero la prima estaba peor no friegues tú también no pero pues vendía su este su qué vendía tú este mira aquí está la yalitza original y también con el cabello lacio mira y ahora ya la otra dice Anel Campuzano que mira andaban toqueteando las tetas de Germán en Tina Torne le dijo yo ahora tú que te pusiste y se traigo la pashmina que me compré dice miren aquí hay otra aquí todavía se parece a yalitza no maquillada pero aparte pero en la otra ya no ya no friega ya 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 y se ve bien ahí pero esa no es ahí está súper súper arreglada philip pero pues no pero no aquí está arreglada pero acá ya es otra ya no tiene nada que ver para qué hacen esas tarugadas digo ya pues pues ya sabemos cómo es y está bien no y aparte así como es la gente la quiso y como yo les digo con que le pongan vestidos que van de acuerdo a su personalidad se ve muy bien sí claro no malo cuando las quieren disfrazar con otro con otro cuando le pusieron el vestido ese de bolitas te acuerdas sí 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 no no o cuando a Salma le pusieron el vestido que era de yalitza cómo no viste qué mal se veía sí no hay hay modelos para todo y estilos para todo no pasen a fregar pero bueno oigan pues vamos a saludar que no hemos saludado dice Juan Sánchez Gigi Mamona ay tú eres mucha mamona dice Dinoska María que mucho filtro sí Almis HH dice el problema no es ser feita sino que te quieran arreglar de más o sí sí dice dice la trans chapina que las de la Celia Lora están como los cachetes del Filip uno más grande que el otro es que trae un chicle al Filip así soy así soy dice Aralia Ivón Noriega saludos para en Guanajuato muchos saludos Iralia Juan Sánchez dice se ven bien que le hacen al cuento si se ven bien si obviamente si tú ves la foto se ve bien pero no o sea tú si yo te pregunto quién es no sabes ni quién es pero hablas de envidia la neta si la quisieras tener así ay yo pensé que hablaban de Yalitza no 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 de de Celia de Celia ajá ay no si hablas de envidia están todas chuecas oye es una mujer que ni hijos tiene no no debería estar así imagínate a los 50 pero no las tiene tan colgadas que no le viste tan 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 colgadas no dicen dicen que los pezones se los guardan en el ombligo ya o sea calcetines en lugar de brasieres no no friegues tú también no digas Karina Delgado saludos al tri mamá préndele hoy pareces alarguendero tú ya ay ya ya lo vien yo también gracias 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 por tus globos hermana ya le mandé messinger a ver si contesta le mandé muchas gracias nunca contesta a poco es fea de modos ya gracias Regina Pérez ah porque él se veía bien rico sí sí no saquen nos faltó el pastel a ver viene Roesan muchas gracias Ari Juárez Lucero Hernández también Coro García muchas muchas gracias Cris CM Jessica Morales muchas gracias dice que guapo saluden por favor gracias saluditos chicos Darink Naomi dónde está el Fernan ay está con las patas para arriba por lo de su yeso por lo de su yeso ya se lo van a quitar bueno ya no ya porque ya yo oigan que por cierto que bueno les tengo que contar una cosa que resulta que ahorita que el Fernan no puede andar para ahí y para acá entonces le dije oye Fernan necesito que aproveches el tiempo y me vayas acomodando unas cosas que yo tengo ahí ordenando no este ya sabes por fechas o por por este por carpetas así cosas no le dije necesito que me las vayas ordenando aprovechando que no puedes ni moverte ok ya lo ya lo puse a hacer eso y ahí anda de madre ardiendo acomodando pues que creen que se encontró el día de hoy 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 que creen que se encontró bueno les voy a enseñar nomás una una partecita tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que me ha fregado espérate ay no esto no voy no voy a enseñar ah no mañana no voy a enseñar eso mañana espérense tanto y tanto y tanto que me ha fregado que si gordo que si cachetón que si ay no te ves que si no sé cuándo no yo nunca he dicho que no ay no dices que no no yo no he dicho que no tú has dicho de repente me han dicho que no pero yo no yo no yo me yo me sostengo y y oye mi George y el video que ya te vi ya te vi ya te vi estabas peor que yo ay si no mañana lo ponemos yo siempre fui gordibuena como la mañana les ponemos y no y no vais a salir con que los cachetotes dice Juan Sánchez el Filip en la fiesta parecía Carmen Salinas con el traje de carmelita salina pues si era el traje de carmelita salina de veras mejor hubiera salido ay bombo por hondo le dio yo cantado de veras igual y bailabas no pero dejen lo que encontró el Fernández entre mis cosas miren lo que fue vean esto a ver ah pero esa foto ya la había sacado que es que es es la foto de ay hermana Yolanda pierna abierta Yolanda Andrade y Verónica Castro justamente ustedes dirán ay esa foto ya la habíamos ya la habíamos visto no pero lo que encontró esta yo la tomé esa foto ahorita pero lo que encontró fue el video original de todo lo que pasó esa tarde en la alberca de Verónica Castro lo quieren ver hermanas y no que la había sacado otro reportero que decía nunca oí su voz sorry bueno lo quieren ver completito a ver si o no si no pues no si no se lo mando a Yolanda en estos momentos a ver dicen es la foto de Verónica y Yolanda pero piensan que es la foto si si queremos ver el video si 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 me tienes intrigada si es tu pareja el Fernández o no ahora hay ahora en tu pareja yo no tengo pareja miren te acuerdas que ay mira se acuerdan que ayer miren todos quieren ver todos quieren ay que si que si que si que si que si que si ay hijos de la frena ni modo hermanas se acuerdan que les dije bueno ese se los voy a subir en Jorjito Carvajal al rato al rato se los subo el video el original completo completo lo que pasó realmente ahí en esa en esa porque es que decían que si esto que si eso que si el el bronceador que si el no sé qué completito se los voy a pasar bueno resulta con que ayer les conté que Susan Quintana y Michelle la de la antena se fueron a al Spartacus ajá te acuerdas y que ligó Michelle y que ligó Michelle y que además este se estuvo ya cuando vio ya tenía pegado al hombre en la antena te acuerdas que les conté bueno pues como yo no miento oye la odio a la Michelle la acabo de odiar en este momento porque me acaba de llegar una foto ahí va ahorita la odio la estoy arreglando para que se vea más ahí está porque se veía muy oscura mírala cuando empezó la besuqueada la Michelle esa la odio ay hermana qué fea de modos miren el hombre que agarró miren miren está bien bueno es el que se le pegó a la antena mira y por qué no abriste la boca hermana sacar lengua o sea y apenas estaban empezando los piquitos tú también mira y tenía barbita y toda la cosa raspadita dame una raspadita dame una raspadita mira vamos al spa ay vamos al spa mira ya también el Roque quiere ir te voltea no ves que no ves que no ves que estaban diciendo que la Roque de Travesti dice sus colitas dice Roque Travesti Show pues ya que no está Francis mi amor dice que está lindo el Roque o el que besuqueó a la Michelle oigan pues mandemos saluditos ya para para irnos muchas gracias dice el Philip en vez de estar leyéndonos a las hermanas léeles Pam no bueno Blanca Quievera muchas gracias que bello Roque Hilda Galaf besitos al Roque Bello José Ignacio Guzmán que chido que estén de vuelta se les extrañaba felicidades gracias Monserrat Guzmán mi rock hermoso gracias que por cierto le mando un saludito a Selva Carrión Paler que nos envió un donativo desde Puerto Rico muchas gracias hermana gracias gracias y también este ay espérenme 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 es que ay los tengo todos revueltos Yolanda Hernández también muchísimas muchísimas gracias justo Yolanda Hernández le mandó un donativo a mi rock otra vez muchas gracias Yolanda te mando besitos gracias gracias dice Alejandra Frisch dice si el video completo por favor Gabriela Ramírez José Escalante Pelancocha Nili Molina gracias dice te me antoja el GG ay no me digas Rosalba Rosalba Lara también muchas gracias Dulce Luna dice que dice ay los piquitos dice el Philip Fer Reyes GG ya quítate los que los alfileres ah ya quítale los alfileres al muñeco al muñeco vudú del Fernan ahorita le puse unos condones en los piecitos yo los condones AM saludos de Francia hermana saludos hasta Francia gracias es mi Sebas si ay estaba más gofo mi Sebas que el que agarró la Michelle verdad y ese si era era macho calado pero el de la Michelle como sea está aquí pero el tuyo está hasta Francia si pero el de la Michelle le pide que ella le dé a mi nomás me daba le pide que ella ah si era en el lista para lista yo no porque la Michelle que es más activa que pasada ah no sé dicen ay llora a poco si a poco si ahí no les dije que así miren por esto regina Pérez dice gusto que hayan regresado Oscar Ávila saludos de parte de Oscar y Carmen saluditos que andaban y eso que Carmen que andaba enferma imagínate si hubiera no ves que la temperance también que según que no podía caminar llegó un bastón de Jenny Rivera y no fue la primera que me sacó bailar y le dije no que no puedes bailar ay contigo si se me quitan los dolores ahora resulta que curó enfermedades oigan pues ya nos vamos ya nos vamos muchísimas gracias 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 por habernos acompañado Juanito Sánchez Orieta Matamoros Canina Lover Marisa Romero Carolina Octavo gracias también desde Denver Colorado Isela Zárate Arianna Flores Erinia también gracias y quien más anda por aquí Forever gracias muchas gracias y gracias a los casi 7500 personas que se conectaron el día de hoy ya fuimos más ¿verdad? no que van otros para atrás ya nos vamos cuídense mucho les mandamos besitos pasen bonita tarde ah y les quiero explicar algo los videos que subamos ahora en Productora 69 los vamos a poner como estreno o sea ahí va a decir estreno y de hecho se va a poder activar el super chat esto ¿por qué? porque eso sirve porque nos han preguntado cómo nos pueden seguir dando donativos si está activo el super chat pueden dar donativos en Productora 69 aunque no estemos en vivo entonces por eso es que van a ver ustedes que un rato aparece como estreno y aparece el super chat es para eso ¿ok? no y está padrísimo mi George y aparte de todo vamos a estar ahí bien pegados viendo y leyendo los chats y al rato les armo lo de Yolanda Andrade y Verónica Castro en exclusiva para que dan el video original de lo que pasó en esa alberca de Acapulco de la casa de Verónica Castro donde yo estuve a unos pocos metros de ellas pero aparte tienen que verlo pero también escucharlo pongan atención ay no porque les dije y esa cotilla de una vez les anticipo ay hermana la que andaba ahí perdón ah bueno bueno ya nos vamos muchas gracias les mando besitos gracias gracias mi George gracias gracias Marta Madrid hasta Suiza besitos te encargamos a la gaviota y esto fue en short bye bye gracias gracias productora gracias don Alejandro las exclusivas aquí yo dije el periodista de las exclusivas ay por allá te sobran como 50 centímetros pero bueno metro y medio bye metro y medio de las exclusivas